¡Suscríbete al canal! La solución no es seguir aumentando el gasto público. El gasto público seguramente habría que bajarlo y ese déficit fiscal que hoy tenemos habría que bajarlo. Pero habría que generar otro déficit fiscal. El déficit fiscal que generó Reagan, es decir, por reducción de la presión impositiva. Hay que eliminar los impuestos que desalientan la inversión y los que encarecen la producción y le quitan competitividad a la economía. Por supuesto, al eliminar esos impuestos, va a aparecer un déficit fiscal. Ese déficit fiscal habría que financiarlo no con emisión monetaria, sino con acceso al crédito público, es decir, con endeudamiento. Yo propongo una reforma monetaria relativamente simple. La reforma monetaria significa un mercado único y libre de cambio sin ninguna restricción a la compra y venta de divisas. Es decir, tiene que haber un mercado único y libre de cambio y tiene que ser absolutamente libre poder comprar o vender divisas, sea para pago de importaciones, por exportaciones, para pago de servicios, para atesoramiento, para lo que fuere. Es decir, autorizar que todas las monedas sean de curso legal, al menos el peso y el dólar. Este régimen se denomina de plena convertibilidad o de libre elección de la moneda. Si el Banco Central dice voy a hacer política monetaria teniendo la competencia del dólar y dejándole a la gente libertad que si se siente más protegida por el dólar ahorre en dólares, el Banco Central está diciendo voy a hacer una política monetaria que va a fortalecer al peso y que a la larga va a hacer que la gente demande más pesos que dólares. Por eso es muy importante que se permita que los contratos y las transacciones, incluso financieras, se hagan también en dólares, no solo en pesos. Es mucho mejor un sistema como el que tiene Perú. En Perú funciona magníficamente. Por eso yo en el libro pongo el ejemplo de Perú y lo comparo con Brasil y lo comparo con Argentina. Y Perú funciona muy, muy bien porque la gente puede ahorrar en dólares o en pesos Por un lado creo que hay que crear un shock de inversiones. La Argentina está ansiosa por inversiones de todo tipo, en las empresas privatizadas, en las empresas privadas, en la infraestructura, lo que sea. Para eso tenemos que animarnos a bajar una cantidad de impuestos, sin ninguna duda. Tenemos que desbloquear las exportaciones, desregular todas las regulaciones actuales. Tenemos que eliminar los cepos, los diversos cepos. Y creo que hay una cantidad de otras medidas más que me llevarían un rato a explicarlo.